Pego en el orden, quiero parir Bueno Pero bueno, mira lo que hiciste Para Si, es una acción El día peor que el otro, para salvarlo Pero vamos a poder disfrutar mucho más Ya voy Entendiendo que Que han hizo algo para que No le damos Y está No le damos Ya No le damos Oh Waaa No le damos